Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a traer una nueva información. Se trata de cómo bajar de peso tomando agua con limón. El agua con limón es una gran ayuda para bajar de peso porque desintoxica el organismo, disminuye la retención de líquidos y aumenta la sensación de saciedad. Además de esto, ayuda a limpiar el paladar, disminuyendo las ganas de comer alimentos dulces que favorecen al aumento de peso, perjudicando la dieta. Para obtener sus beneficios, basta con utilizar una de las siguientes opciones. Exprimimos 10 gotas de limón en un vaso de agua y bebemos media hora antes del desayuno, del almuerzo y de la cena. Otra opción es colocar un limón en ruedas en una jarra de agua e ir bebiendo durante el día. Todas las variedades del limón pueden ser utilizadas y esta fruta también contiene propiedades que ayudan a fortalecer el sistema inmune, protegiendo al organismo de enfermedades como gripes y resfriados y evitando el envejecimiento precoz por ser un potente antioxidante gracias a su elevado contenido de vitamina C. Con la dieta del limón se puede perder de un kilo a cuatro kilos por mes, principalmente cuando se asocia a una dieta baja en calorías para perder peso y a la práctica regular de actividad física. Beneficios del agua con limón en ayunas. Además de ayudar a bajar de peso, los beneficios del limón en ayunas son fortalecer el sistema inmune y proteger al organismo contra gripes y resfriados o cualquier enfermedad respiratoria en general, ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo, evitar enfermedades como cáncer y el envejecimiento precoz, reducir la acidez y mejorar el metabolismo ya que posee un efecto alcalinizante, favorecer los procesos de cicatrización, estimulante estomacal, excelente para tratar problemas digestivos como náuseas, vómitos e inflamación de la mucosa gastrointestinal. Todas las variedades de limón contienen estos beneficios y también puede ser utilizado para aderezar ensaladas, carnes y pescados, lo que ayuda a aumentar el consumo de esta fruta. ¿Cómo tomar el agua con limón en ayunas? La manera correcta de usar el limón para bajar de peso es exprimir medio limón en un vaso de agua y beber enseguida sin agregarle azúcar. Se debe realizar luego de despertar en ayunas alrededor de 30 minutos antes de hacer el desayuno, utilizando agua tibia. Esta mezcla ayudará a limpiar el intestino, eliminando el exceso de grasa y de moco que se acumula en ese órgano. El limón también se puede tomar antes de las comidas principales, pero con agua fría. El agua fría hace que el organismo tenga que gastar más energía para calentarla quemando algunas calorías extras, lo que también ayuda a bajar de peso. Otra opción es agregarle al agua con limón un poco de jengibre rallado, ya que esta raíz también contiene propiedades que favorecen la pérdida de peso, potenciando el efecto.